Eso por ese lado. Y por otra parte, hablemos de los anuncios del presidente Petro. El presidente Petro sale con unas cosas que uno a veces no logra entender. Petro en las últimas horas estuvo visitando gran parte de la Amazonía colombiana y en ese viaje donde recibió unas aeronaves que fueron donadas por los Estados Unidos y que están en cooperación en Colombia, hizo una afirmación que la verdad me dejó aterrado. Lo que ha dicho el presidente Petro es que, a ver, voy a tratar de leer exactamente qué fue la afirmación porque me dejó aterrado. Lo que él ha dicho es que es más peligroso el cambio climático que cualquier acto terrorista en Colombia. No puede ser. Sí, eso está como compararla al petróleo y el carbón con la coca, que era más peligroso, perdón, el petróleo y el carbón, que era la cocaína. Y ahora sale con eso. Este es el principal problema de seguridad. Ustedes dirán, no es que es Iván Márquez. Sí puede ser, pero este es el principal, refiriéndose al tema de crisis climática. Si no lo tenemos de frente, la crisis climática, entonces no sabemos en qué planeta estamos y en qué circunstancias estamos y ciegos vamos camino al suicidio. Nos estamos suicidando, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en momentos en que estaba al lado del señor embajador de los Estados Unidos en Colombia. Lo cierto es que además, bajo ese viaje, se produjo la idea de cambiarle el nombre a los helicópteros Black Hawk y ahí también quedamos todos como, bueno, y para ti, y para ti, ¿sí? ¿Cuál va a poner tú? Guacamayas. Las guacamayas. Pero eso es algo muy normal en este tipo de gobiernos. Pasaba mucho en Venezuela que le cambiaron hasta el nombre al Día de la Raza, a las instituciones del Estado, bueno, muchas cosas que se les cambió el nombre, no sé por qué tienden a ser... Pero hay un dato muy importante sobre los Black Hawk. No sé si ustedes vieron que para Estados Unidos los Black Hawk son muy importantes y estos helicópteros obtuvieron el nombre en honor a un líder guerrero y nativo americano de la tribu Saúg, se llama la tribu americana, por la cual nombraron a estas helicópteros. Entonces está... Sofía, no sabía ese dato. Demar, Sofía, otra cosa que, bueno, ahora que tú estás mencionando Demar, el viaje de Gustavo Petro por la Amazonía, estuvo en la sede, entiendo, de la Policía Antinarcóticos de San José del Guaviare, ahí Demar muy sequitada de su tierra, bueno, en su tierra, y pues insistió también en la propuesta, ¿se acuerdan de la semana pasada de ofrecerles dinero a los cultivadores de coca, no? Sí. Insistió en eso ayer, estuve leyendo que serían más o menos entre dos y tres millones de pesos a los cocaleros para que dejen de sembrar cultivos ilícitos y, bueno, que se dediquen a cuidar la tierra, dice él. Entonces, que supuestamente por las... Aquí hay un discurso que no está bien comentado del todo, me refiero a lo que dice el presidente. Él habla de, por ejemplo, en su línea retórica, dijo cosas como, nos aterra el masacrador que mata a 40 campesinos. Pero, por favor, ¿a quién no le va a aterrar? Pero estos quienes atentan contra el medio ambiente son peores. A ver, es que los que masacran a los campesinos y los que atentan contra el medio ambiente son los mismos, los que han deforestado la selva amazónica para sembrar coca, producir cocaína, por supuesto. Pero, además, no puede el presidente Petro, porque aquí se lo olvida de manera muy rápida, dejar de lado que los terroristas del ELN y las FARC han volado cuantas veces ha sido posible los oleoductos de petróleo en Colombia, produciendo derrames de crudo que llevan al ecosistema a quedar prácticamente estéril durante casi 20 años mientras se logra la recuperación. De eso no habla el señor presidente. Entonces, simplemente se dedicó a su cuento de las... Ya tengo el nombre completo. Flota de guacamayas a favor del Amazonas. Hablar de cómo van a pintar los Black Hawk, precisamente, los halcones negros, los va a pintar... De guacamayas también, sí. Le va a cambiar el nombre y los va a pintar de guacamayas. Claro, sí, de multicolores para que vuelen por el Amazonas. No, no sé si... Bueno, en los discursos y en lo que se ha hablado con los Estados Unidos se tiene claro que hay una agenda bilateral en asuntos de medio ambiente, pero no sé qué un Black Hawk, lo que significa el helicóptero. Además, es que es un tema táctico, Cindy, Sophie, es un tema táctico. Un helicóptero de multicolores no sirve para un tema táctico. No, y el blanco, o sea, va a ser un blanco inmediato para los criminales, ¿no? Porque aunque sean para cuidar la selva, pues en la selva sabemos que cercano a la selva están la mayoría de los cultivos ilícitos, pues lo primero que van a hacer es bajar un avión de esos, ¿no? Y atentar todo el tiempo contra los militares, contra el ejército. Eso es lo que va a pasar. Con tanto color van a ser muy visibles. No había necesidad, de verdad. Este tipo de anuncios también él, de una manera muy disimulada, muy discreta, habló de la posibilidad de mejorar los diálogos con los vecinos, por supuesto, y dijo lo siguiente, después de las elecciones del domingo en Brasil, podemos hacer acuerdos respecto de la idea de proteger el Amazonas de manera diferente a como se ha tratado de hacer en los últimos gobiernos. Evidentemente, el anuncio tendrá que ver no con que Bolsonaro siga siendo presidente de Brasil, sino que gane nuevamente, que gane Lula. Esa ya sea donde apuntó.